En el mundo de lo paranormal las conocen como litotelergias, popularmente este fenómeno es conocido como lluvia de piedras del más allá y se vienen produciendo desde tiempos remotos. En mundos alternos, en la sección de encuentros, contamos el relato sucedido en el año 1934 en el pueblo de Huachinango, Jalisco, pero ahora te traemos lo sucedido en España en el año de 1945 en el barrio de la Trinidad. En una localidad humilde, decenas de testigos pudieron presenciar como de la noche a la mañana una lluvia de piedras tuvo lugar en el tranquilo barrio, además de avistar la aparición de varios seres espectrales. A partir de ese instante, la caída de piedras era cosa de todos los días y según algunos testigos, como el señor Rafael Ruiz, en ese entonces con 7 años de edad, cuenta que nadie sabía de donde procedían las piedras, pero al parecer algo inteligente las controlaba. Según palabras del testigo, mucha gente aseguraba que este fenómeno iba acompañado con descensos bruscos de temperatura, ruidos ambientales desconocidos y el avistamiento de seres de apariencia extraña. Una de las entidades fue descrita como un ser alto, de enorme complexión y sin rostro aparente. Otro suceso ocurrido en Madrid el 25 de julio de 1984, los empleados de una pequeña carpintería fueron testigos de algo inexplicable. El local estaba ubicado en la calle San Gregorio, en la localidad de Galapagar. Según Rafael de Juan, propietario de la carpintería, esto fue lo que sucedió. Estábamos trabajando cuando comenzaron a caer rocas sobre el tejado. Salimos a la calle para ver quién era el causante, pero no había nadie cerca, solo unas niñas a los alrededores a quienes culpamos de lo sucedido. Sin embargo, de inmediato dudamos, por el peso y el tamaño de las piedras. Lo curioso es que al igual que todos los casos, una vez que iniciaba, se volvió un fenómeno de cada jornada. Y para añadir más misterio, según Rafael de Juan, pudieron observar en varias ocasiones como las piedras se materializaban a una altura de un metro y medio del tejado. Además de que llegaron a marcar algunas rocas y estas volvían a caer como si atravesaran por alguna especie de portal. Pero lo más bizarro del caso fue que a las dos semanas de presentarse día con día a este suceso, las rocas comenzaron a caer dentro de la carpintería. Trabajadores y dueños no lo podían creer, algo que en verdad no tenía ninguna explicación. Y si esto te ha parecido asombroso, escucha con atención lo sucedido entre el año 1998 y 1999, en una tienda de antigüedades conocida como el baúl del monje, ubicada en aquel entonces en la calle Marqués del Monasterio, número 11. Lo sucedido ahí y atestiguado por sus dueños Noel y Ángela, además de un puñado de vecinos, rebasa nuestra comprensión, ya que tuvo lugar una lluvia de toda clase de elementos dentro del negocio. Adornos cristalinos de lámparas, monedas, instrumentos médicos, acerrín y demás pequeños objetos. Tanto Noel como Ángela no daban crédito a lo que veían. Todos estos casos y más vienen compilados en el libro Incógnita, un viaje en busca del misterio, escrito por Francisco Contreras Gil. ¿Serán acaso sucesos extraños provocados por una fuerza que desconocemos y que al parecer era más común que sucedieran en otros tiempos, cuando aún la gente ignoraba un poco más acerca de estos temas? ¿Qué opinas al respecto? En mundos alternos, cada vez somos más y queremos agradecerte tu preferencia, el material que da tu consideración. Yo me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo haces, a que cheques nuestros videos, les des like y los compartas. Lo mejor del universo para ti y los tuyos. Gracias por ver el video.